¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí, ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fauston, yo soy Chad, hoy tenemos un gran juego muchachos, un jueguillo llamado Bro Force, que es un shooter, es de aventura, es de plataforma, es de pixeles, ya saben, una onda muy actual muchachos, aunque ya tiene sus añejos, le habíamos dado la oportunidad antes, pero como que algo le faltaba al juego muchachos, y entonces, ahora que lo vimos en un ofertón loco hace unas semanas, pues dijimos, como no, lo agarramos, lo jugamos, como demonios, lo acabamos también, porque este jueguillo, al menos el demo que jugué estuvo perfecto, y si eres amante de todos esos héroes de acción de los ochentas, noventas, y algunos todavía de los dos miles, este juego es para ti muchachos. Yo básicamente, tengo la certeza de que me sé, al menos la mayoría de los carnalitos que salen ahí, sé sus referencias, sé de donde vienen, así que vamos a ver si ponemos a prueba ese conocimiento muchachos. ¿Qué dices tú muchacho? Hay prisioneros de guerra atrapados en Vietnam, desde hace ya 25 años, encuéntralos y sálvalos. Bueno, si tú lo dices muchacho, nivel de la amenaza, azul. Azul es un color muy tranquilo, así es que estoy seguro que no hay peligro, pero pues ya lo veremos, ¿no? ¡Ahora vamos a repartir justicia como lo hace América! ¡América! ¡Fuck yeah! ¡Wow! Soy Rambo muchachos, soy... ¡Ay, uy! Ese no era... ¡Oh! ¡Destruí el puente! ¡Destruí el puente! ¡Demonios! ¡Qué rápido, qué rápido! Lo que sí recuerdo es que esta cosa se destruye por completo, muchachos. ¿Ya vieron? ¡Demonios! Esto me gusta, esto me agrada, muchachos. Para tirar un poco de estrés de lo que hemos estado viviendo en los últimos días. ¡Oh, Brumando! Este es de... ¡Comando! De este... ¡Chachanegger, muchachos! ¿Cómo no? ¡Oy, oy, oy! También, también, pues sus nombres son bastante, este... Parecidos a los de... Pues, real, ¿no? A los de las películas reales. ¡Oh, diablito! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¿Allá? ¿Me tengo que ir? ¡Vámonos, muchachos! ¡Llévenme, por favor! ¡A otro maldito nivel! ¡Yeah! ¡Explotamos todo! ¡Demonios! ¿Sí vieron? Estamos explotando todo, pero... Como a lo bastardo, ¿eh? Y nada más... ¡Qué rápido estuvo eso! ¡47 segundos! Yo digo que esto... ¡Ah! Yo dije, es lo que les iba a decir. No, esto va a estar... ¡Ay, güey! ¡Me quitaron el puentecito! ¡Ahí está! Aquí se puede romper, muchachos. Les dije que todo esto se rompe. Que también puede ser un arma de dos filos, porque... También si te caes al demonio, mueres, mueres. ¿Dónde? ¡Ay, Bracus! Este es Mr. T, muchachos. Mr. T, ahí, búsquenlo por ahí. Si no lo conocen, esto es parte del A-Team, muchachos. Del A-Team. Pero era el más cool de todos. Bueno, había dos que tres ahí que eran así como... ¡Ay! ¡Ay, espérate, espérate! ¡Ese güey me vio! ¡Ese güey me vio! ¡Muere! Ahí hay otro para salvar. Aquí como que al principio empieza a desbloquear un chingo de personaje y después te tardas un poquito más, ¡mira nada más! ¡Rumbo el moco! Que este es Chuck Norris, muchachos. Chuck, 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 Chuck Norris, el inmortal Chuck Norris, muchachos. Creo que ese meme ya se acabó, ¿no? Antes era así como de... ¡Wey, Chuck Norris es tan chingón que... que... que el sol le pide permiso para salir a Chuck Norris. Una madre así, güey. O sea, la verdad, eran... Estaban muy mamones esos bichitos. ¡Oh! ¿Valió más del diablito? Bueno. Bueno, pues uno ya vino a hacer su chamba. Pues de una vez... ¡Vámonos, demonios! Los... No se dejen llevar. No se dejen llevar. Los primeros niveles son facilitos. Son para que te acoples ahí con los controles. Para que estés probando cómo se salta, cómo se dispara, cómo se pega, cómo... Todos esos males... De hecho, cada uno tiene un especial diferente, muchachos. Les voy a mostrar el de este güey. Vamos a ver. Creo que este es una bombita, ¿no? A ver. ¡Chíngale! ¡Oh! Bomba incendiaria, muchachos. ¡Qué tranza! ¡Oguado, guado! No vimos los de los otros. Deberíamos de haberlo topado. ¡Ah, mira! Aquí hay otro. Vamos a ver. ¡Regresamos con Rambo! Rambo son granadas normales, muchachos. Si Rambo tuviera otra cosa, me decepcionaría. Pues ese güey... Don Guerra es ese carnal. Creo que va por... Quinta película, ¿no? Algo así. Van como cinco películas de Rambo. Ese güey ya se había rendido en la segunda. ¿Por qué demonios otra vez, ya? Pero bueno, ahorita lo tenemos, muchachos. Somos uno mismo. O sea, que sí. A ver, aguado. Quiero ser otro personaje. ¡Quiero ser otro personaje! ¡Bruhord! Este es el mejor de todos, muchachos. ¡John McClane! ¡Se une a la batalla chingada más! ¡John McClane, demonios! Si no conocen al John McClane, muchachos... ¡Ah, me desmadró! ¡No! ¡No, al John McClane! Les iba a decir, si no lo conocían, no podemos ser amigos. ¡A tu biche diablo! ¡Por tu culpa murió John McClane! Espérame tantito, que allá había algo. ¡Hop! Y entonces... ¡Aguado! ¡Uy! ¡Ah, pensé que íbamos a recuperar a McClane, muchachos! ¡McClane! Bueno, nos vamos con él. Sufrimos nuestra primera muerte y tuvo que ser McClane a los 20 segundos de haber utilizado. ¡Demones, ven! Ni modo, muchachos. Así es esto. Los niveles van bien, ¿no? Vamos bien hasta el momento. Les digo que aquí es destruir. Aquí te sirve para canalizar todo este desmadre. ¡Makurover! Este es un poquito más difícil de conocer. De hecho, yo ni siquiera lo conozco bien. Pero, este carnal se llama... O sea, se llama... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, hola! ¡Oh, shit! Se llama MacGyver, muchachos. En la vida real, su serie se llama MacGyver. ¿Y de qué se trataba? Que ese güey podía arreglar todo con lo que tuviera la mano, demonios. ¡Ahí está McClane otra vez, chico! Pues empieza la biche destrucción, la muerte y destrucción, demonios. Ah, mira, está descalcito. ¡Qué bonito, qué bonito, muchachos! McClane es todo. Ya tenemos cinco vidas. Qué bueno, ya McClane se fue a descansar tranquilo, ¿eh? Porque la última vez lo aplastaron bien pinche horrible. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! Tú eres nuevo. ¡Brusers! El pináculo de... ¿qué? La tecnología terrorista. Oh, ok. O sea, ¿ustedes no son personas? Son como... Bueno, deberían por toda la catsup que sacan, carnal. Pero... ¡Ay! Aguántale, voy a caer por Detroit. Esta no se le espera, esta no se le espera. ¡Shh, muchachos! ¡Pum! ¡Sakalaja! No te metas con... Con este Texas Ranger. ¡Uy, uy, uy! ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! Les va a quitar su tienda. Este güey, qué pinche especial hace ver. A ver, cuidado, ¿eh, pinche? Este... A ver, no lo vayas a matar. A ver. ¡Hop! Ah, es una granada. ¡Ah, chinga! ¡Uuuh! ¡Ataque aéreo de... ¡De Chuck Norris! Este me gustó, muchachos. Este me agradó. Vamos. Vamos a utilizarlo un poquito más. Y ya viste que este, como es un ataque aéreo, lo podemos usar desde abajo de la tierra. ¡Ah! Mira, ya. Ya destruimos ahí lo que era Vietnam. Ahora ya se abrieron más. ¿Qué tranza? A ver, el número dos. ¿Qué dice? Eh... Esto es Camboyum. Pronto se convertirá en Cambroyum. A trabajar, perroín. No me digas qué hacer. Sí, por favor. ¿Qué es esto? Esto es una operación encubierta. Hombros solitarios deben recapturar los envíos de suministros que han caído en manos terroristas. Déjame ver qué es la otra. Esto es... ¿Qué? Arstorza. Arstorza. Algo así. Antorcha. Nuestras fuentes indican que, de hecho, es un país. ¡En marcha! Esa ya les vale madre, ¿no? América. Demostrando por qué tienen poder y van a entregar libertad a domicilio. Vámonos en orden. Libertad a domicilio a Camboyum. Ahí va. Vámonos, vámonos. Súbanse todos que vamos a llegar. Apáñense, machín, porque va a aterrizar el helicóptero. ¡Hecho! Otra vez soy Brumando. ¡Brumando! ¡Brumando! Ahora tú... Ah, vale, 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 vale. Creo... Creo que se les decía que eran como 50 carnales, muchachos. La verdad, llevamos como... 6, ¿no? No sé cuántos llevamos. Ahora, hijos de su madre. ¡Eso! O sea, no se le esperaban. Este es Blade, cazador de vampiros, muchachos. ¡Horra, hijos de su madre! Este es bueno, este es bueno. Este todavía en el demo venía, muchachos. Por eso conozco a muchos. Mira. Me vieron esta poder... ¡Ay! Rambo, de nuevo. Oye, no me dejaron ser... Bueno, no es que no me hayan dejado, sino que rescaté sin querer a alguien. ¡Ay, güey, le volé su choquita! ¡Pobrecito! ¡Sáquense al demonio! Les digo que cuando jugué el demo, por eso conozco algunos de los niveles, muchachos. Algunos de los personajes. Dejen que pasemos de este lugar y voy a estar chillando porque no sé qué chingados sigue. Ahora es aguado, aguado. ¡Eso! ¡Esconte aquí, mi amigo! ¡Oh! ¡Esto va a explotar! ¡Perfecto! ¡Perfecto, mi amigo John Rambo! ¡Aguado, aguado! ¡Ay, güey! ¡Se me vieron! ¡Sáquense! ¡Yes! ¡Mafadaca! ¡A ver, ese carnal ya me vio! ¡Ese güey ya me vio! ¡Ay! ¡Por poquito y me aventaba, hijo de eso! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Vieron ese salto, demonios! ¡Oh, mi Dios! Tuve mucho miedo porque no supe para dónde iba. ¡Venga, pucha Rambo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Toma, perro! ¡Ay, cabrón! ¡Ese güey se rifó! ¡Les digo que entonces es una especie de creaciones! ¡O sea, no son humanos! ¡Qué buena onda! ¡Ah, entonces les decía este güey es como una especie de... Pues de que era un héroe de una serie de televisión. En la cual hacía todo con sus manitas, muchachos. O sea, era un cabroncillo ahí creando, resolviendo problemas. Pero sí, yo no les puedo decir muy bien. Porque no lo conozco. Pero bueno, entiendo la referencia, como lo dice el capo. ¡Ay, hijos de su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiénse al demonio! ¡Toma, te encargo esta! ¡Eso! Muchachos, estás muy solo allá. ¡Te lo encargo! ¡Te lo encargo! ¡Ah, shit! ¡Malditos! ¡Planerán por matar a... ¡Este carnalito! ¡Mueron! ¡McLean! Hicieron enojar a McLean. ¡Hicieron enojar a McLean! ¡Muera, perros! ¡Ah, shit! ¡Eso, boló! ¡Muere tú, diablito! ¡Ah, shitballs! ¡Vámonos, McLean! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Que suene el metal! ¡Tantos que matamos, muchachos de demonios! ¡Y apenas vamos en el segundo nivel! ¡A ver! ¡Oh, rayos! ¿Se puede llegar de un salto? ¡Uy! ¡Agárrate sabroso! ¡Agárrate! ¡Bueno, perros! ¡Entonces, ahorita usamos nuestro poder, muchachos! ¡Este está muy bueno! ¡Aquí no va a funcionar! ¡Porque! ¡Pues estoy muy abajo, verdad! ¡Ni modo, ni modo! ¡Tenemos que cambiar! ¡Ah, este no he visto su especial! ¡Ay, joder! ¡Pincho madre! ¡Oye, guado, guado, guado! ¡Hop! ¡Eso! ¡Aquí tenemos que ver cuál es el especial de este canal! ¡Pero ahorita, ahorita que haya gente! ¡Si no, lo vamos a desperdiciarlo, güey! ¡Ya vieron que tengo tres! ¡Demonios! ¡Ja, ja! ¡Este güey ya vimos su especial! ¡Demonios, güey! ¡Es que es mejor tener bidurrias a no tener ni madres, muchachos! ¡Entiendanlo así, verdad! ¡Vámonos! ¡Brothered! ¡Este güey es el juez! ¡El juez Drit, muchachos! ¡De uno en cómic! ¡Y también película! Hicieron película con este Sylvester Stallone En la cual es un futuro, muchachos Donde él es policía, él atrapa, él dictamina, él es juez, él es todo O sea, en la misma calle O sea, ese güey te atrapa y te juzga y valiste madre Si te dice que te valiste madre, te valiste madre, muchachole Podemos ser Blade otra vez, muchachos Mira, ahora sí vamos a acabar con Blade Espérate, espérate Mira nomás, esta la volé, la saqué de la cancha, viste ¿No hay otro carnalito? Es que aquí vamos por desbloqueos, muchachos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¡Oh, pinche especial! Se vieron, muchachos, de rebané a todos Por igual, demonios ¿En todos tenemos tres especialillos? Quiero pensar que sí, la verdad me gustaría pensar Que todos tenemos tres especialitos Para utilizar... Ah, mira, este güey tiene seis, el cabrón Vamos a utilizarlos ¡Granada! ¡Óndele! A ver, espérate, quiero dar a esos güeyes ¡Órale, aplastados! ¡Hop! ¡Hijo de tu madre! ¿Son perros esas madres? ¡Hop! ¡Vientos! Otra vez el MacGyver ¡Toma, te encargo de eso, muchachos! ¡Eso! Este güey, me gustaba hacer esto, muchachos En el demito ¡Oh! ¡Ahí se los encargo! ¡Ahí se los encargo! ¡Pum, pum, 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 pum! Cayendo todos, muchachos Cayendo como moscas ¡Te encargo de esto, muchachos! ¡Yuuu! Venga A ver, ¿qué dice ahí, pate? ¡Eso! Uno no es ningún tonto, muchachos Uno se la sándwich ¡Demonios! ¡Venga! ¡Venga! ¡John McClane! ¡Oh, hijos de su madre! ¡Vengan acá, perrinas! ¡Oh! ¡Otra vez me asesinaron! ¡Las veces que he muerto He sido con McClane, maldita sea! ¡Déjenlo en paz a McClane! ¡Mira, aquí está su cuerpecito! ¡Hijo de tu madre! ¡Hijo de tu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! Y todavía le disparaste otra vez ¡Ah, no! ¡No! ¡Hijo de su madre! Me están matando mucho En este maldito nivel, muchachos ¡Necesito vidas! ¡Necesito vidas! ¡Venga, Barakus! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al demonio! ¿Alguien va a explotar ahí? ¡Hop! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Esto está muy... ¡Ah! ¡Felete, felete! ¡Ay, güey! ¡Ahorita salvo ese carnal! ¡Vale, güey! ¡Pinches! ¡Pinches este... ¿Cómo se llama? Este... A ver, espérate, espérate Este está bueno Este está bueno ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Óralo, hijo de su madre! ¡Otra vez, otra vez! ¡Muchachos! ¡Óralo, hijos de su madre! ¡Perfecto! ¡Estaba bueno! ¡Estaba bueno! Ese yo creo es de los más útiles ¡Bronbrock! Will Smith, muchachos Will Smith En su gran papel Y creo que es el que más reconocen Yo creo que de toda la vida ¡Ay, hijo de tu madre! Se me olvidaba qué tan poderoso eres este hijo de su madre ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Aléjate! ¡Ah! ¡Tómala con su biche Fusquita que le dan ahí en la película ¡Muchachos! ¡Ole, hijos! ¡Me aplasté, güey! ¡No, mames! ¿Qué veo con este nivel? ¿Ya tan temprano? ¿Ya tan temprano vamos a estar este... pidiéndole ahora diciendo ¡A ver, a qué horas hijos de su madre! ¡Me van a estar maltratando de esa manera! ¡No lo voy a permitir, eh! ¡No lo voy a permitir! Simplemente fue por este nivelillo ¿Eh? Quiero que lo tengan muy en claro ¡A ver, a ver, a ver un pinche granadón ¡Ay, chinga, su madre! ¡Vale, perros! ¡Eso! ¡Hijos de su madre! ¡Pero sí, muchachos! ¡Hay muchos, muchos héroes aquí! ¡Muchos héroes y villanos! Bueno, villanos no creo pero héroes sí ¡Hijos de su madre! ¡Te encargo esa! ¡Te encargo! ¡Ahí te encargo! ¡También a ti, muchacho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijos de su madre! ¡Especial, muchachos! ¿De este sujeto? ¡Ahí les va! ¡Hop! ¡Un polliro! ¡Un polliro! ¡Bum! ¡Chacaraca! ¡El pollo de la muerte! ¡Tómala! Yo creo que es uno de los mejores especiales, muchachos se los puedo decir en este momento ¡Órale, cabrón! ¡Eso! ¡Oh, hijo de la madre! ¡Ya destruí todo! ¡Ya destruí todo! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Sin miedo al éxito, muchachos! ¡Sin miedo al éxito! ¡Hijos de su madre! ¡Sobrevivieron! ¡Sobrevivieron! ¡Hop! ¡Eso le cayó perfecto en la cabeza a ese güey! Lo que me gusta mucho del juego es que hay tantas variantes y eso que todavía no conocemos ni siquiera a la mayoría, muchachos tenemos a mi buen amigo Chuck Nárez ¡Chuckity Chuck! ¡Chuckity Chuck! ¡Vámonos! ¡Con permiso! ¡Con permiso, señor! ¡Que tengo que rescatar a alguien más! ¡Rumando! ¡Oh! De esta sí les fallo, muchachos de esta sí no conozco la movie pero sé que es Chachanegger, muchachos ¡Órale, perro! Es tan genial que se destruya todo, muchachos es como catárquico, muchachos te empiezas a tirar todo y ¡chinga! ¡No te preocupas por nada ni nadie, demonios! ¿Otra vez Baracus? Déjenme... Bueno, es que Baracus también el fuego es muy bonito fuego es purificado ¿Qué es eso? ¡Ese no estaba en el demo! ¡Terrorcopter! ¡A la madre! Ok Este güey no creo que sea tan útil, muchachos Este carnal tiene poco alcance ¡Mira! ¡Yeehú! ¡Yeehú! ¡Ven aquí arriba! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! ¡Sus balas están enormes! ¡Ah! Pérate, pérate ¡Ah, mira! Puedo salvar a alguien ¡Venga! ¡Alguien más! ¡Oh, McLean! ¡Oh, McLean! McLean, no quiero que mueras por favor ¡Sí! ¡Oh! ¡Por poquito, McLean! ¡No, no, no! ¡Oh, cabrón! ¡McLean! ¿Por qué? Este carnal va a vengar tu muerte güey va a vengar tu muerte porque este güey está muy cabrón con eso ¡Ay, güey! Está aventando bombas el cabroncillo ¿No le doy? Ahora sí, hijo de tu madre ¡Pero ahora sí! ¡Mira nada más! ¡Estoy bajando todo! ¡Desmadrado en segundos! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Tengo que cubrirme tengo que cubrirme y aventarle el Special ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡No huyas! ¡No huyas del poder! ¡Woo! ¡Oh, oh, oh! ¡Con uno tuvo muchachos! ¡Con uno nada más! ¡Por Detroit! ¡Le entró al helicóptero ese! ¡Ah! ¡Mira nada más! ¡Me cuentan la muerte de McLean! ¡Qué feos! ¡Qué groseros! ¡Qué horribles! ¿Por qué nada más de McLean si también se murió el otro, no? Algo así ¡Malditos! ¡Malditos! ¡Plañirán! ¡Vamos a la tercera isla! ¡Esto es astorzada! ¡Venga! ¡Allá vamos, señor! ¡Amenaza Ámbar! ¡Ah, chinga! ¡No había visto cuánto era esta! Bueno Pero Ámbar ya empieza a subir de nivel ¡Muchachos! Ámbar ya suena peligroso ¿Cuántas veces han dicho ¡Ah, pero vamos a poner esta camisa Ámbar! Y no suene peligroso ¿Verdad? Así que ¡Aguado con el licuado! Lleguemos Aterricemos Cumplimos todo ¡Órale, hijo de tu madre! Vengan acá, perros asqueros ¡Oh, oh! ¡Me mató una chingada! ¡Fallé la misión, demonios! ¡Regresenme! Rambo Dicen, mejor vete con Rambo, cabrón Vale, pinches ¿Son perros? Si son perros, qué mala onda Yo digo que no son perros También son inventos ¡Dirty Harry! ¡Mira nada más! Este es Este Es Dirty Harry, muchachos Es este Ay, ¿cómo se llama este actor, muchachos? ¡Demonios! Se me fue la onda ¡Ah! ¡Clean Eastwood! Aunque ahí abajo parece un poquito más, este Quintín Tarantino Pero bueno, muchachos Se hace lo que se puede, ¿verdad? ¡Qué mala onda! No le respetaron toda su jerarquía ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Me caí! ¡Ah, la madre! ¿Se abre matar? ¡Ah, bueno! ¡Mira! ¡Tú sobreviviste, muchacho! ¿Qué pasó? ¡A golpes! ¡A golpes! ¡Otra vez! ¡Aventando cuerpos! ¡Ah, sigues vivo, cabrón! ¡Qué mala onda! ¡Ja, ja, ja! Yo andaba entonces su cuerpo por todos lados Ahí está otra vez ¡Oye, qué buena onda este! El buen carralito este ¡Ah, la madre! ¡Ah, vientos, vientos! ¡Oye! ¡Pero si está su cuerpo ahí! ¡Uy! ¡Ah, mira nada más! ¡Como gato! ¡Como gato, muchachos! ¡No se pierde ni qué tranza! ¡Ven aquí, perrín! ¡Oh! ¡Digo, ven! ¡Ay, joder! ¡Me está encabronando que me mates con una pincha! ¡Órale! ¡Mira nada más! ¡Como pinche! ¡Ali up, muchachos! ¡Ali up! ¡Ay! 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 ¡Toma! ¡Te encargo ese! ¡Cuidado! ¡Tú también! ¡Ja! ¡Pobre perrín! Así como, ¿qué hiciste? ¡Ay! ¡Me dolió! Ahí está Baracus de nuevo, muchachos ¡El fuego! ¡El fuego nos llama! ¡Oye! ¡No comas! ¡No comas a tus compañeros! ¡Camón! ¡Seas grosero! Ahí está ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Como que es difícil establecer una! ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Ese güey creció! ¡Vete! ¡Van a estar enormes! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Otra vez tú! ¡Maldita sea! McLean, enséñale cómo se hace este pedo ¡Eso! McLean, demonios Ya aprendiste, güey ¡Oh! ¡La madre aguado! McLean, aguado ¿Ah! ¿Cuál es el especial de McLean? ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! Espérame, espérame ¡Pinche perrote, chingado! ¡Me está esperando el cabrón! ¡Eso! ¡Ya se movió de ahí! ¡La podemos bajar! Creo ¡Hijos de la chistosa! ¡Muévanse, perro! ¡No quiero morir! ¡Eso! 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 ¡No seas cabrón! ¡Pero si por qué McLean! ¡Porque se está pasando de lanza con McLean! ¡Les ya se ganaron un chingadazo, eh! ¡Ya se ganaron un chingadazo! ¡Dale! ¡Hijo de su madre! ¡Chingados! ¡Es que ustedes, güey! ¡Pinche falta de respeto a John McLean! ¡Ay, cabrón! ¡No saltes, güey! ¡Si no me vas a dar un chingo de miedo! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su madre! ¡Pinche perrote! ¡Aguada! ¡Ya muérete, cabrón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! 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 ¡Ah, la madre! ¡Vierte, Bryden! ¡Viene un chingo! ¡Oh, viene un chingo de perros ahí! ¡Eso! ¡Se atoraron ahí! ¡Se atoraron! ¡Uy, la madre! ¡Mira, ahí están los cuerpecitos de mis compadres demonios! ¡Ay, güey! ¡Aventé algo! ¡Oh, mira! ¡Qué bonito! ¡Aventé más cuchillitos! ¡Soy Blade y avento cuchillitos! ¡Cómo chingando! ¡Oh! ¡Mueran todos! ¡Eso! ¡Ah, shit, shit! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ay, güey! ¡Por poco y me voy al demonio! ¡Pinche perrote! ¡Tú mataste! ¡Tú mataste a McLean! ¡Tenía que llegar Blade! ¡Muchachos! ¡Esta es mi última vida! ¡Si me matan ya bailí! ¡Ya bailí vais! ¡No! ¡Muere, perro! ¡Ahí nos vemos! ¡Uh! ¡Aseguré la victoria, muchachos! ¡Aseguré esta madre! ¡Porque ya nos iban a madrear! ¡Ya era nuestra última vidurria! ¡Y ahora! ¡Ah, qué feo! ¡Se mató ese carnal! ¡Ah, mira aquí hay otro! ¡Venga! ¡Otra vez Quentin Tarantino! ¡Oh! ¡Dirty Harry! ¡Este no me hizo especial! ¡Ahora lo vemos! ¡Pero su arma está poderosa! ¡Atraviesa a los rivales! ¡Mira! ¡Como a dos o tres rivales! ¡Atraviesa! ¡Me ocupa! ¡Opa! 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 ¡Eso! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Mira la sorpresa! ¡Ah, chinga! ¡Pensé que venía para acá! ¡Ah! ¡Hijos de su madre! ¡Qué evento! ¡Ah, mira! ¡Bomas Molotov! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Ay, sigue! ¡Pinches perrotes! ¡Qué tranza! ¡Ahí no! ¡Se muere el de arriba! ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¡Taku vaya! ¡Demones! ¡Ah! ¡Hijos de su madre! ¡Venga! ¡Vamos a conseguir bidurrias! ¡Porque sí nos están cargando el payaso! ¡Bien feo, muchachos! ¡Verte! ¡Otra vez no le di! ¡No le di de nuevo! ¡Demones! ¡Ni modo! ¡Ay, ay, ay! ¡Vate, vate! ¡¿Quién quiere ese taparrito?! ¡Oh! ¡Joder! ¡Toma! ¡Ande van ustedes, chingados! ¡Vamos, vienen a estorbar, chingados! ¡Ah, ya! ¡Vámonos al demonio! ¡Vámonos! ¡Cómo no! ¡Esa estuvo cortita, muchachos! ¡Pero los malditos perros gigantes! ¡Se están pasando de lanza, eh! Esos enemigos no los esperaba Y la verdad no me acuerdo si estaban en el juego Antes, pues En el de millo ¡Órale, perros! Les encargo eso ¡Me gusta este! ¡Me encantan, muchachos! ¡MacGyver! ¡O Macrover! ¿Cómo el chingado se llama aquí? ¡Ah, caray! ¡Eso no lo... ¡Ah! ¡Este güey está comiendo a sus compitas! ¡Órale, perro! ¡Ja, literal! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¿Por qué le dispararon, hijos de su madre? Ya verán, ya verán, cabrón Ya verán ¡Lañirán, hijos de su madre! ¡Órale, perros! ¡Guercos! ¿Y vieron cómo...? ¡Ah! ¡Este güey sigue vivo! ¡Terminator! ¡Oh, demonios! Esto está chido, muchachos ¡Cómo chingados no ponerse con el Terminator! ¿Cuál es el arma del Terminator? Una escopeta, ¿no? ¡Ah! ¿Quién les valió? ¡Madre! Si era una escopeta, ¿no? En la peli ¡Ah, shit! ¡Boltz! ¡Me avisé! ¡Me aventé muy... ¡Ay! Casi me matan, casi me matan Aguanta, aguanta, aguanta ¡Híjole! Es que este carnal no tiene ¡Uy, güey, güey! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Ya sé, ya sé! ¡Tema, perrotop! ¡No! ¡Vale, madre! ¡Ahí no! ¡Uy! ¡Me pasó rozando esa madre! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, muchachos! ¡Estamos en trouble! ¡Hop! ¡No! ¡Maldita sea! Ya había pedido este... ¡Refuerzos, chingado! ¡Demonios! Aquí ya... Es lo que les digo Es difícil hacer una estrategia ¡Espérate, espérate! ¡No! ¿Cómo crees que me mató el maldito perro? Esos cabrones son... ¡Ah, McLean! McLean, ya ni te quiero sacar, güey porque se pasan de lanza contigo, cabrón Ahora sí, hijos de la chistosa ¡Ahora sí, hijos de la chistosa! Vengan aquí Vengan aquí McLean, descansa, descansa Ve a la banca, muchacho porque normalmente te mueres Eso está feo Vámonos ¡Hop! Eso ¡Oh, shit! Pura catsup, muchachos Pura ketchup Pura Heinz ¡Ah, maldita sea! ¡Chingao! ¡Hijos de sus pinches disparitos ¡Pedorros! ¡Oh, jodele! ¡Hijos de su madre! ¿Vieron esa pinche habilidad? ¡Demonios! ¡Salvado por la campana! Venga, Dirty Harry Dirty Harry tiene una famosa ¿O son varias? Creo que tiene una famosa frase que es la de Te sientes con suerte Punk ¡Ay, cuy! ¡Ay, ey! Aguado, aguado, ey! ¡Rápido, rápido! Y tiene otra pero no sé no sé cuál era la pinche película ¡Ay! ¡Ay! Es muy es muy confusa, muchachos en este momento ¡Ajale! ¡Hijo de chingada, madre! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡Ah! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Jode su madre, muchachos! ¡Ahí le dejamos una! ¡Corre! ¡Eso! ¡Oh, Perrinsky! ¿Qué dijiste, papi? ¿Qué dijiste? ¡Ay, güey! Ahí anda dando vueltas, ¿eh? ¡Vete! ¡Así es un mega perrote! ¡Demonios! Es el perrote mayor del que me... del que tanto presumían ¡Ay, güey! ¡Eso! No sé, ese güey ya estaba muerto no creo, ¿ah? Muchachos te encargo eso ¡Ay, cómo ocurrió! ¡Uh! ¡Me estoy quemando! ¡Venga, Tarantino! ¡Eso! ¡Ay, no mames! Estuvo cabrón este nivel, muchachos se está poniendo pesadero, ¿eh? Y eso que son los primeros niveles no sé cuántos sean la verdad ignoro mucho pero hay un mapa completo que tenemos que... ¡Ay, cabrón! ¡Espérate! ¡No me manden así a la guerra! Y luego ni lo maté ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Espérate! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Ay, hijo de su madre! Hay un mapa completo, muchachos así es que tengo un chingo de miedo de que vaya a ser algo más este ¡Ay, cabrón! algo más este que requiera más tiempo un chingo de esfuerzos ¡Ya ven! ¡Que luego no se me da! ¡No se me da! A ver ¿No hay a que nadie quiera rescatar aquí? Creo que no creo que no ¡Vámonos leve! ¡Ah, está arriba! ¡Está arriba! ¡Ya está con eso! ¡Ay, hijos de su madre! ¡Era un chingo ahí! ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? ¡Venga! El último que rescatamos fue a Dirty Harry ¿No? Fue el último que tuvimos ahí desbloqueado ¡Oh, hijos de su madre! ¡Oh, hijos de su madre! ¡Bum, bum, chacalaga! ¡Así va! ¡De una vez! ¡Yes! ¡Mafadaca! ¡Oh, no! ¡Este fue! ¡Fue el Terminator! ¡Ah, chinga! ¿Mi especial nada más me da uno? ¿O porque me gasté uno? ¡Yo también tengo! ¡El juego de tu madre! ¡Uh! A ver ¿De cuál salían más balitas, carnal? ¡Ay, güey! Creo que me metí donde no debía Ya se tranquilizó todo, muchachos ¡Oh! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Apérate! Ya se cayó el perrito Eso es ventaja porque ese carnal corre como el demonio ¡Vámonos! ¡A la one! ¡A la dos! ¡Y a las trenzas! ¡Yeah! Vientos, vientos, vientos ¡Uf! Todo bien, todo bien todo correcto ¡Venga! Vértebra Tengo que matar a la izquierda ¡Primero! Creo que me falló un poquito ¡Pero lo logramos! ¡Chingues! Eso es lo que vale ¿No? Lo que cuenta, muchachos ¿A poco no? Vamos a ver Es que luego hay cosas que se caen, mirad ¿Viste? Y esas te madrean Esas te desmadran ¿Cuál será el especial de este güey? Pero no lo quiero utilizar aquí, muchachos ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Qué rayos! Me aventé valiendo madre y me caí Pero esto suena feo, ¿no? A ver, espérense, muchachos Espérense Vértebra ¡No! 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 ¡Ay, güey! ¡Guado! 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 Porque eso explota Perfecto ¿Por qué suena feo? ¿Voy a enfrentar a alguien? ¡Ah, sí! ¡Holy shitballs! ¡Turrican! ¡Ah, cabrón! ¡A mienta esos güeyes! ¿Qué dice? Llevando el terrorismo a nuevas alturas ¡Ah, su madre! A ver, espérense ¡Ah, pensé que con permiso pasé muy valiendo, madre! ¡Ah, no seas cabrón! ¡Iba a probar su especial! ¡Vamos, pollito! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Oh, shitballs! ¡Qué buena onda! ¡McLean! ¡Veniste! ¡Veniste, muchachos! ¡Ah, fuck! ¡Qué pinche! ¿Qué traen contra McLean, chico? ¿Eh? ¡Quiero saber! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Oh, no lee! ¡Especial, especial! ¡Oh! ¡Eso estuvo bueno! ¡Otro, otro! ¡No vas a aguantar otro perro! ¡Otro, cómo no! ¡Ah! ¡Oh, maldita sea! ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Destrozado, muchachos! ¡Destrozado! ¡Hemos arrasado con esta área! ¡Ay, güey! ¡Todavía hay más cabrones! ¡Creo que hasta me mató! ¡Ah, su madre! ¡Oye, estuvo intenso la acción, muchachos! ¡Sí me sentí como en película de... ¿De cómo se llama? ¡De los ochentas, muchachos! ¡Pero ya nos extendimos un poquito! ¡Ya abrimos un poquito más! ¡Ya abrimos otro poquito más! ¡Y eso lo veremos en el siguiente capítulo de esta nueva serie! ¡Que se llama Pro Force, muchachos! ¡Lo estamos haciendo muy genial! ¡Mira aquí está Australia! ¡De hecho, andamos como por ahí de India! ¡Por ahí de todos los países, ¿no? ¡China o algo así! ¡Mira nada más! ¡Qué bonito! ¡Esto es Hawái! ¡Esto es Hawái! ¡Mira ahí está el volcán! ¡Aquí está Canadá! ¡Alaska! ¡Y vámonos a México! ¡Terminos en México, muchachos! ¡Aquí terminamos el video, muchachos! ¡Si llegaron hasta este punto, consideren suscribirse y darle un gran like a este video! ¡Si algo lo más mínimo les gustó! ¡Yo los veré mañana con otro videíto! ¡Y ahora en unos días continuamos la historia de Pro Force, muchachos! ¡La estamos haciendo bien! ¡Hasta me siento más varonil, demonios! ¡La testosterona corre por mi cuerpo! ¡Ya me voy, muchachos! ¡Cuídense mucho! ¡Yo soy Chard! ¡Voy!